Veo que estás cansado. Sí, y también muy molesto. ¿Pasó algo que yo no sé? Chef Kidd me dejó muy molesto. Debí haber comenzado un proceso legal en su contra cuando pude. Créeme que también me sorprendí mucho, Karaman. Es un malagradecido. Pero al menos ahora supimos quién nos amenazaba. Ahora podemos volver a la normalidad. Deberías hablar con Elif al respecto. Así podría disculparse por difamarme. No lo sé. Depende de ella. ¿Hola? Hola, doctor. Por supuesto. Llevaré a mi papá mañana. Ahí hablaremos. Gracias. Que tenga un buen día. ¿Ere al doctor Edoncihan? Llevaré a mi papá mañana y es posible que lo operemos pasado mañana. ¿Cómo así? ¿No es demasiado pronto, Karaman? El doctor no querría operarlo si fuera riesgoso. Aparentemente hemos esperado lo suficiente. Pero Doncihan aún no se ha recuperado. ¿Por qué no le dices al doctor que espere un poco más? Defne, estoy considerando lo mejor para mi padre. Es por eso que obedeceré lo que diga el doctor. Eso es todo. Yo también pienso en lo que es mejor para él, Karaman. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Bueno, porque fui la primera en llegar cuando llamaron al hospital. Él tuvo el segundo ataque frente a mí. Ninguno de ustedes lo ha visto así. No deberíamos poner en riesgo a Doncihan. Pero, por supuesto, tienes la última palabra. ¿Estás bien, Sihan? ¿Necesitas algo, querido? Buenas noches. Bienvenidos. Gracias, mamá. Hola. Papá, tengo buenas noticias para ti. El doctor dice que te operará pronto. Karaman, pero el doctor lo examinó hace poco y pensó que aún era muy pronto. Pospuso la cirugía. Dime, ¿por qué decidió operarlo ahora? Lo mismo le dije yo, señora Kimet. Pero Karaman quiere hacerlo. Papá, ¿quieres decir algo? Iré a ver a Eshe. Buenas noches. Está muy cansado esta noche. Esperen, mejor llevaré a Sihan arriba para que descanse. No quiero que se moleste o se anguste por esta conversación. Vamos, querido Sihan. Shukran. Karaman, hoy cenaremos afuera, hermano. Buenas noches. Está bien, hermano. Buenas noches. Voy a mi habitación. Estoy agotada. ¿Estás bien, Karaman? Te ves muy preocupado. ¿Por qué piensas que papá reaccionó así? ¿No quiere someterse a la cirugía? No es primera vez, Karaman. Lo ha hecho antes. Hizo exactamente lo mismo con el timbre cuando vio la foto de Defne y los niños hace un tiempo. ¿Cuándo fue eso? Cuando le pusieron el timbre, Elif y tú estaban en Alacati. Llamamos a Defne para contarle lo de papá. Y entonces Defne tuvo ese accidente. Ese día. Ese día. El día que mi papá tuvo el ataque cardíaco. saliste de la casa después que salió él. Los guardias de la puerta te vieron. Dijeron que estabas nerviosa. ¿Fuiste a hablarle? ¿Te dijo algo? No. Me subí al auto y fui a la peluquería. No hablamos de nada. Pero don Zihana aún no se ha recuperado. ¿Por qué no le dices al doctor que espere un poco más? Defne, estoy considerando lo mejor para mi padre. Es por eso que obedeceré lo que diga el doctor. Eso es todo. Yo también pienso en lo que es mejor para él, Karaman. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Bueno, porque fui la primera en llegar cuando llamaron al hospital. Él tuvo el segundo ataque frente a mí. Ninguno de ustedes lo ha visto así. No deberíamos poner en riesgo a don Zihana. No deberíamos poner en riesgo a don Zihana. ¿Qué pasó, Karaman? ¿Dónde vas? No deberíamos poner en riesgo a don Zihana. Sihan, amor, ¿te sientes bien, querido? ¿Te sientes bien, Sihan? Iré a ver cómo están los niños y vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? ¿Puedo? ¡Sanet! Merjem, ¿dónde están todos, por el amor de Dios? Karaman acaba de salir, y mi hermano y Shukran cenarán afuera esta noche. ¿Qué cena? ¿Por qué saldrían a cenar afuera? ¿Dijeron algo? Ya no hay respeto por nadie. ¿Dónde se fueron todos? No sé, no pregunté. Mamá, ¿por qué estás tan inquieta? No, querida, porque tendría que estar inquieta. Es solo que íbamos a cenar juntos en familia, y ahora todos están afuera. Ah, entonces estás frente a la casa. Muy bien. Entonces sigue vigilando ahí donde estás. Bien, muchacho, hablamos luego. Señora Kimet, Toprak quiere dormir en la habitación de Karaman. Lo llevaré a la cama. ¿Podría quedarse con Eche un momento? Por supuesto, ve. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.